Nos encontramos nuevamente en este punto de encuentro con grandes artistas en Estereofónica y estoy segura que muchos, pero muchos de nuestros seguidores han cantado, han bailado, amor fingido, amor y deudas, senderito de amor. Pues bueno, estamos con Puerto Candelaria, fue el ganador también del Latin Grammy a Mejor Álbum Cumbia 2019. Ya lleva dos décadas, dos décadas, redifiniendo esa industria, esa industria musical de los últimos tiempos en Latinoamérica y también es uno de los máximos representantes internacionales también de la nueva música colombiana. Juancho Valencia, bienvenido a Estereofónica. Joana, ¿cómo estás? Un saludito para ti, gracias por la invitación de Estereofónica y todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, Juancho, comencemos hablando del concepto de Puerto Candelaria, de ese viaje sonoro por la cumbia, por el rock, por el ska, por el chucuchuco también y sus propios géneros, ¿no? Ya solo colombiano, que bueno, definitivamente todo eso nos pone a bailar, a cantar, porque algo que a ustedes los caracteriza es esa versatilidad, Juancho, que tienen y que además también tiene una notable influencia en las nuevas generaciones musicales. Así es, pues bueno, son 20 años de trabajo musical, precisamente como tú lo dices, Joana, explorando siempre siendo unos niños inquietos y curiosos por diferentes estilos musicales, por diferentes géneros. Es algo que como colombianos no nos damos cuenta, porque estamos dentro de esta historia, pero realmente el colombiano tiene siempre muchas influencias musicales, desde toda la historia, aquí las músicas de otros lugares nos hemos apropiado de ellas durante siglos y pues esta vez no es la excepción. Entonces, más que nosotros cerrarnos a unos géneros musicales o a unas sonoridades, parte de nuestro trabajo ha sido abrirnos y expandir al máximo, digamos, todas esas músicas que nos influyen a nosotros como colombianos. Y Puerto Candelaria, pues nace, como tú lo dices, es un proyecto más ambicioso que un grupo musical. Realmente nos queríamos crear un mundo entero y obviamente inspirados en, digamos, en la realidad, en el realismo fantástico de Gabriel García Márquez, que empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos crear esos mundos que Gabriel García Márquez crea en la música? Ya los tenemos en la literatura, ¿cómo podría convertirse eso en sonidos? Y así comienza esa búsqueda incansable, esa aventura de Puerto Candelaria, no solamente de hacer música original, buscar sonoridades atrevidas, sino también crear un universo completo. Por supuesto, Juancho, y que todo esto se ve reflejado al ser ganadores del Latin Grammy. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa celebración? ¿No? Si estuvieron de pronto escépticos en algún momento, decir, hey, tal vez no lo vamos a ganar. Y también si hubo algún sentimiento de miedo. Bueno, pues digamos que ganamos el Latin Grammy a los 19 años de edad. Ya éramos posadolescentes, ya entrando a la adultez como agrupación musical. Y en ningún momento nunca necesitamos un Latin Grammy en esos 19 años de carrera. Nunca fue una meta, porque digamos que estábamos más concentrados en otros retos más complejos y que de alguna manera significaban más para la carrera de nosotros. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de presentar el disco, yo me llamo Cumbia, a mejor álbum de disc de Cumbia Vallenato. Cumbia Vallenato, bueno, nos dimos cuenta que habíamos realizado un disco que era una pieza de lujo de la música colombiana. Fue una investigación de cómo se grababa, cómo se orquestaba en este género musical muy importante para nosotros, llamado las cumbias orquestadas, o lo que comúnmente decimos la música tropical, las cumbias tropicales. Entonces, fue un trabajo de mucha investigación para lograr esos sonidos y además darles un toque y una propuesta sonora actual y del sonido de Puerto Candelaria. Cuando hicimos ese trabajo, nunca imaginamos que de verdad estábamos construyendo una pieza que no solamente iba a trascender en la carrera de nosotros, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Al ganarse el máximo premio al cual un músico puede aspirar, que es un Latin Grammy, definitivamente te da una validación muy poderosa. Entonces, digamos que si teníamos miedo, pues uno tiene miedo cuando cree que puede ganar, cuando definitivamente no tiene, cuando todo está en contra no tienes miedo, sales totalmente sin expectativas a la cancha. O sea, siempre me gusta hacer la analogía para explicarle a las personas un poco como ese momento que pasó de Colombia con Argentina, el día que ese día famoso que Colombia le ganó 5-0 a Argentina en su casa con la Argentina estrella. Y pues Colombia ese día realizó algo histórico, de esos pequeños momentos en la historia que el pequeño le gana al grande, ¿cierto? Que el pequeño le gana al gigante. Y eso mismo pasó con nosotros. Cuando salimos a competir, pues no teníamos ninguna expectativa, simplemente queríamos vivir la experiencia. Pero después de haber ganado, pues nos dimos cuenta lo importante que es el sonido de Puerto Candelaria a nivel latinoamericano. Es un sonido que es reconocido por la industria, por los grandes de la música. Y eso fue totalmente gratificante ver toda una escena musical que te aplaudía y estaba orgulloso por la hazaña que habíamos realizado de ganar un Latin Grammy sin hacer parte de una gran maquinaria musical o de entretenimiento. Claro, ahí es cuando uno se da cuenta, Juancho, que definitivamente vale la pena hacer lo que se hace con la pasión, con ese amor, con esa entrega. Juancho, porque aparte también de Puerto Candelaria, también está la ciencia de Juancho Valencia. Digamos que esto es un laboratorio musical en el que todas esas tonalidades, esas notas musicales son posibles. ¿Usted cómo ve la música? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo navega por ella? Porque en este laboratorio musical, en el que se mueve también con un montón de vertientes que están fluyendo, ¿cómo la ve? Bueno, siempre me gusta ver la música como una manera de expresarnos, pero es una manera de sorprender a las personas también, ¿cierto? Y digamos que dentro de mi carrera profesional siempre se ha tratado de eso. Cuando, como productor musical, siempre que artistas o grupos o instituciones musicales me llaman, me invitan, realmente quieren es algo diferente, quieren una curva en su camino, en su sonoridad. Entonces, digamos que yo invito a las personas a que se atrevan a buscar otras sonoridades, a que no tengan miedo. ¿Miedo de qué? No hay de qué tener miedo con el arte y con la música. Entonces, con estos proyectos, precisamente con la ciencia de Juancho Valencia, es un espacio para generar músicas que no están en la tendencia, que la gente tiene miedo de sacar porque entonces no vamos a vender o no nos vamos a escuchar. Y yo siempre les digo, ¿pero cuál es el problema? Si igual tampoco vendemos, igual tampoco nos escuchan, no hay problema. Siempre hay unas pequeñas, unas pocas personas que se unen a tu música, pero cuando tú estás pensando ya como en vender y en generar y muchos likes y mucha ta-ta-ta, pierdes el foco de la música y del arte. El arte se empieza como a escapar, es algo muy interesante como empieza a suceder. Entonces, un poco siempre la invitación es de atrevernos a hacer música, que si las propuestas son interesantes, novedosas, si tienen corazón, siempre van a haber unos cuantos que van a disfrutar y van a sentir esta música realmente en su corazón. Personalmente, Juancho, la música de Puerto Candelaria es increíble. Me gusta mucho, siempre me pone de buen humor a cantar, a bailar. Esa puesta en escena que realmente tienen es mágica, diría yo. Yo no podría decirlo de otra manera porque es una gran puesta en escena. ¿Cómo ha sido la experiencia también en los grandes festivales, Juancho? Porque yo también he tenido la oportunidad de verlos puntualmente en los festivales al Parque de Bogotá. En Roca al Parque con Puerto Candelaria y en Salsa al Parque con la Ciencia de Juancho, Valencia. Así es. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es una experiencia maravillosa. Puerto Candelaria es una de las agrupaciones pioneras de la internacionalización de la música colombiana del siglo XXI. Hemos estado en una cantidad de países que pierdo la cuenta y realmente el trabajo que hemos realizado es poder conquistar gente precisamente que ni siquiera sabe dónde está Colombia, que no habla nuestro idioma, que piensan totalmente diferente a nosotros. Y hemos siempre tenido el reto de encontrarnos con públicos totalmente lejanos en Asia, en Europa, en diferentes partes muy lejanas. Y precisamente el poder de Puerto Candelaria está en esa puesta en escena, en poder conquistar utilizando todas las combinaciones de lucha posible, ¿cierto? Entonces, la puesta en escena es muy poderosa porque es una puesta en escena, como tú lo dices, divertida. Es una puesta en escena que conquista a la familia entera, desde el más niño hasta el más adulto. Se enamora de los colores, de la alegría que se transmite, de la mezcla del juego con la excelencia musical. Entonces, está muy pensado y se ha desarrollado siempre con esa inquietud. Y gracias a eso hemos estado en países que, pues, cuando tú miras, sales a la tarima y miras las personas y dices, ¡Ay, Dios! ¿Y cómo vamos a hacer para conectar a estas personas que ni siquiera me entienden lo que estoy diciendo? Y ahí está el poder y la magia de Puerto Candelaria que se hace realidad y conquista los corazones de muchas personas en el mundo. Sí, sí, de acuerdo. Hablemos también, Juancho, de The Secret of the Shadow, ¿no? Esto ya está disponible en las plataformas de streaming como Spotify, DC, Apple Music. Y, bueno, es un disco que fue creado 100% en confinamiento, que también, digamos así, que los llevó a las raíces, ustedes volvieron al jazz, ¿cómo se gestó todo este gran proyecto? Bueno, The Secret of the Shadow es un disco muy especial, por lo que tú dices, es un disco histórico, porque nos tocó realizarlo en un confinamiento estricto, y fue un reto desde lo musical hasta lo técnico, lo logístico, de poder lograrlo, pero también tiene otros elementos muy importantes, es esa sonoridad donde dejamos un momento la fiesta, la fiesta queda a un lado, esa exuberancia del sonido de Puerto Candelaria queda a un lado, porque el mundo empieza a vibrar en otros sonidos, empieza a entrar en otras sonoridades, y de inmediato sentimos que teníamos que ir a una música mucho más introvertida, a una música mucho más de penumbras sonoras, porque el mundo no estaba en ese momento para esa fiesta y esa alegría de Puerto Candelaria. Es el disco con el que celebramos los 20 años de existencia, y precisamente los últimos tres discos que realizamos, es un poco como cerrar el ciclo de los 20 años de Puerto Candelaria, yo me llamo cumbia, es como ir a la esencia de la cumbia, siempre habíamos hecho como todos los sonidos alternativos, pero ese disco es ir a la esencia, mostrar como el conocimiento a profundidad del estilo, después hacemos el Cantina La Full, que es un homenaje a la canción popular latinoamericana o americana, y también es como ir a esa esencia, después de hacer como por siempre estar en los lugares alternativos, es un disco que va a la esencia de ese sonido, y terminamos ese recorrido con The Secret of the Shadow, donde vamos a la esencia del jazz, siempre habíamos jugado con otros elementos, otras mixturas, pero en The Secret of the Shadow nos tomamos el tiempo y el reto de hacer un disco totalmente con una sonoridad pura, con un resultado maravilloso, es una pieza exquisita de la música, del cual estamos totalmente orgullosos. Bueno, ustedes volvieron al jazz con este disco, pero bueno, digamos, ¿por qué cantar en inglés también, no? ¿Cómo? O sea, es un nuevo reto también, por decirlo así, porque Puerto Candelaria se caracteriza porque sus canciones son en español. Así es, desde Cantina La Full, el disco previo a The Secret of the Shadow, ya empezamos a hacer las experimentaciones de cantar en inglés y en francés, un reto maravilloso, y precisamente el estar tanto tiempo fuera de nuestro país, nos empezamos a encontrar que podíamos desde Puerto Candelaria expresar esos colores de Puerto Candelaria en otros idiomas. Es un reto maravilloso, porque definitivamente no solamente es traducir la palabra, sino introducirse en otras culturas, en otro sentido de la palabra, y teniendo, digamos, una gran riqueza, que es la, digamos, ¿cómo podemos decir? La facilidad y el talento de nuestra cantante, de Kat, con los idiomas, empezamos a entender que podíamos buscar sonoridades totalmente nuevas, y precisamente se acomodaba muy bien al concepto de Puerto Candelaria, de bueno, vamos a hacer un disco, después de un disco de cumbias, vamos a hacer un disco totalmente en inglés, vamos a componer en inglés, vamos a, y es como, claro, es totalmente, la gente dirá como, pero ¿por qué? ¿en qué están pensando? Pues precisamente en eso, en siempre ser unos niños curiosos, y buscar diferentes, diferentes, diferentes chispazos que te conecten a ti como músico y a las personas. Entonces fue un reto muy grande, el cual, pues estamos muy felices del resultado, y en cuanto a las canciones, Juancho, este álbum, porque van del amor, el desamor, la valoración también por los pequeños detalles, supongo que, digamos que hubo mucha inspiración, momentos de reflexión al estar confinados. Total, total, los momentos de reflexión se ven en esos resultados, de buscar sonidos más mínimos, de un poco todo lo que nos ha enseñado estos días tan extraños, y es volvernos a preguntar muy bien absolutamente todo, ¿cierto? Y es una invitación de Puerto Candelaria también de ir a lo sencillo, de ir a lo esencial, de ir a lo, a volvernos a conectar, un poco quitar el ruido y volver a lo esencial, es un poco la invitación de este disco que tiene de nuevo, tiene o tiene espacios para la improvisación largos, no estamos pensando que esa canción está muy larga o que tal vez eso está muy, no, estamos totalmente tomándonos el tiempo para expresar lo que debíamos de expresar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, este disco conecta mucho con eso, y también es otra manera, también estamos buscando un sonido femenino, desde las canciones que son escogidas, las composiciones son compuestas por Katy, por mi persona, pero también las canciones, los covers que utilizamos son piezas maestras que han sido cantados por mujeres o compuestos, entonces es un poco también como buscarle una sonoridad a ese jazz, una sonoridad totalmente femenina y la mujer como un protagonista en la voz de nuestra maravillosa Cato. Una maravillosa cantante definitivamente, porque uno queda impresionado con esa voz tan espectacular, tan mágica, definitivamente ella logra transmitir en inglés, en francés y en español. Total, Y con respecto a su participación con el colectivo Colombia, con Antonio Arnedo, que le dieron vida al Cascarón, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, Antonio Arnedo ha sido uno de los padres y de los padrinos, o de las madres o de las madrinas de la música colombiana del siglo XXI, casi todos los artistas en algún momento fueron inspirados por esas combinaciones que Antonio comenzó, y siempre tenemos una gran admiración por él y su trabajo, y digamos que él y yo empezó a suceder algo muy bonito que vale la pena contar, y es que digamos él me inspira a mí totalmente a realizar la música que realizo, pero cuando yo empecé a sacar música, él empezó también a inspirarse en esos sonidos que yo estaba sacando, y se empezó a generar una simbiosis musical muy bonita, del maestro Antonio con el alumno, entonces el Cascarón precisamente es una integración de dos sonoridades que siempre se han admirado y que se integran en una canción, la canción Cascarón es la primera canción, o sea, poesía con música publicada por el maestro Antonio Arnedo, siempre hemos escuchado sus canciones instrumentales o sus solos de saxofón geniales, pero nunca lo habíamos escuchado como compositor de letras, es un reto, es un reto total para Antonio Arnedo, y la canción Cascarón es perfecta, o sea, es de esas, es un confitico, es una pieza deliciosa musicalmente, en la voz de Funcho, cantante de Caribe Funk, un gran amigo y hermano cartagenero, que pudo plasmar el sentimiento que queríamos en esta canción. Definitivamente, poesía, ¿no? Una profunda poesía. ¡Puesía! Juancho, también quiero preguntarle sobre esa faceta de ambientalista, ¿no? Del Primavera Fest, ¿cómo fue también dar ese paso, esa transformación para tener una propuesta también de entretenimiento sostenible? Bueno, antes de responderte, hay alguien, Mauro, que está haciendo una pregunta interesante, si hay alguna influencia del maestro Yuri Buenaventura en hacer el disco en francés, bueno, digamos que todavía no tengo el, estamos en un proyecto que seguro lo estaremos hablando en el futuro para trabajar junto a Yuri Buenaventura, pero una cosa importante que vale la pena aclarar es que Francia adoptó a Puerto Candelaria aproximadamente unos cinco años, ha sido uno de los lugares donde más hemos tocado en el mundo y hemos recorrido el Francia, ese Francia profundo de, no de las capitales, sino ese Francia de adentro y definitivamente después de tantos años de estar recorriendo esta tierra, pues su cultura y sus sonidos empiezan a influirte, ¿cierto? Y precisamente ahí es donde Puerto Candelaria dice, hagámoslo, no pongamos barreras, abramos todas las puertas que la música de Puerto Candelaria es para todos y para todas las combinaciones, entonces no solamente el cantar en francés ha sido muy importante, sino las músicas que empiezas a, que te empiezan a influir por estar tanto tiempo en otro territorio compartiendo con públicos de esta cultura, ¿cierto? Entonces no solamente las músicas folclóricas y tradicionales de Francia, que se pueden sentir en el Puerto Candelaria con los sonidos del acordeón, que a veces son vallenatas, pero a veces son como con unas sonoridades mediterráneas, sino que también por ejemplo el afrobeat, que es la música afro francesa que tiene mucha mucha energía, mucha fuerza, empiezan a entrar en tu sentir. Entonces digamos que esa ha sido la influencia muy fuerte y es de la cultura francesa que ha adoptado como propio a Puerto Candelaria, realizando decenas, decenas de conciertos cada año en este país. Estabas hablando sobre el corazón ambientalista, pues mira, no solamente yo, sino también Puerto Candelaria y nuestra casa disquera Merlín Producciones, que es nuestra productora, siempre hemos pensado que la música tiene que tener tres elementos para que nosotros podamos vibrar con ella. Primero que todo es el arte, ¿cierto? La estética como tal. La segunda es lo social. Esa música tiene que tener un diálogo desde lo social. Y lo tercero es lo ambiental. Siempre tenemos que pensar que en grandes o diferentes, en diferentes medidas, desde una canción, un disco, un concierto, un proyecto, tenga que tener siempre esos tres elementos. Si no lo logramos, estamos saliéndonos de la filosofía que tenemos con el mundo. Estamos realmente convencidos que el arte y la música puede cambiar una sociedad. Y pues más no lo podemos expresar precisamente con nuestro festival, el Primavera Fest. Es el primer festival de entretenimiento sostenible en el país. ¿Y qué significa eso? Pues precisamente mientras estás divirtiéndote en un festival con buena música, con amigos, con buena comida, además estás aprendiendo, estás viendo también las mentes y las ideas que quieren de verdad cambiar el mundo hacia un lugar más amable con el ecosistema y también con nosotros mismos desde lo saludable. Entonces, digamos que todas esas expresiones que nacen desde Puerto Candelaria, desde Mirlín Producciones, siempre tienen esos toques desde lo ambiental, pero también desde lo social, con todos los trabajos que hacemos de formación, de capacitación de jóvenes, no solamente en las ciudades, en las grandes urbes, sino también en la municipalidad, donde nos necesitan con mucha premura todos los personas que estamos haciendo algo desde las ciudades. Nos están llamando que nos volquemos hacia los municipios donde hay una cantidad de talento y donde pues las oportunidades son menos. Claro, y que todo, Juancho, es transversal, ¿no? Porque hay una pedagogía que es cuidar el planeta, que los espacios, que cómo enseñamos a reciclar. Bueno, una cantidad de cosas realmente por enseñar y además también de promover un estilo de vida saludable. Por último, Juancho, durante este recorrido por 21 años, por la música, ¿cuáles han sido esos sueños y esas metas cumplidas? Bueno, las metas cumplidas ya es solo el hecho de tener una grupación musical que se niega a estar en la tendencia, que busca las maneras creativas de que su sonido exista, no sea callado, de que no sea apagado, por a veces un mundo tan hostil para las nuevas propuestas musicales. Que estemos celebrando 21 años ya es total celebración de una meta cumplida, pero desde el primer año. Estamos cada año celebramos siempre de corazón porque es una cosa totalmente contracorriente, ¿cierto? Si nos volcamos a leer en la historia nos damos cuenta que eso ha sucedido muy pocas veces en la historia de la música y en la historia de nuestro país. Entonces, ya el solo el hecho de existir es un gran logro realizado. la posibilidad de internacionalización de nuestro trabajo es un logro en el cual hemos trabajado muy fuerte desde lo musical, desde la gestión, desde tantas cosas que se requieren para lograr un producto de exportación y que 20 años después vemos el impacto tan importante. Lo que tú decías al principio es una de las cosas más importantes y es la inspiración para otros, para otros para otros jóvenes para otros para muchos artistas que tienen ideas raras como siempre decimos ideas raras extrañas y que a veces tienen miedo porque no pero eso eso a nadie le va a gustar o que no siempre ven a Puerto Candelar y la gente y estos jóvenes estos chicos estas chicas y chicos dicen ah no 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 pero esto es esto es loco si lo hicieron no 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 tal vez si se puede cierto entonces y por eso nuestro crecimiento ha sido totalmente sincero estamos en la altura de la agrupación que nos da con la realidad cierto con nuestro esfuerzo con nuestros recursos porque no queremos generar una una como digamos una una imagen que no es real cierto que la gente que un grupo como agro como Puerto Candelaria puede existir a ese a ese a ese nivel haber ganado un Latin Grammy creo que es un es un valor muy grande para una agrupación precisamente de una casa productora pequeña de una ciudad que no es la capital por allá en un barrio que se reúnen siempre unas personas a cumplir esos sueños y lograrlo ya a nivel mundial es algo muy muy importante también que hemos realizado y bueno pues no solamente es el Latin Grammy el Latin Grammy también que tengo como en música clásica que es totalmente contrario a tener un Latin Grammy de cumbia más las 10 más de 10 nominaciones que tenemos en Merlin producciones en diferentes estilos desde la música infantil la salsa la música urbana la música tradicional eso realmente hace que seas que digas bueno estas ojeras y este dolor de espalda ha valido ha valido la pena Juancho Valencia un artista definitivamente integral que con ojeras definitivamente lleva la música a otro nivel gracias por acompañarnos en Estereofónica por tener esta conversación tan agradable definitivamente compartir esas experiencias y bueno todo este viaje musical de 21 años Giovanna muchas gracias a ti siempre por el interés por ir a profundidad en las preguntas en entregarle a las personas un contenido importante y Estereofónica también que siempre está ahí presente siempre con los amigos muchas gracias a ti gracias y Gracias por ver el video.